Integrantes de la Brigada de Solidaridad con Cuba Venceremos, pertenecientes a los Estados Unidos, visitó el santiaguero municipio Segundo Frente en su estancia en Cuba, celebrando el 50 aniversario de la primera visita de esta brigada en el país, con el objetivo de conocer sobre la historia, costumbres sociales y cultura de los cubanos y reafirmar su apoyo contra el cruel e injusto bloqueo impuesto por el gobierno de los Estados Unidos. En su estancia recorrieron el Museo Histórico del Segundo Frente, donde tuvieron un intercambio con combatientes del ejército rebelde para conocer sobre las gestas revolucionarias desarrolladas en la segunda etapa de la Guerra de Liberación Nacional y rindieron homenaje a la heroína de la Sierra y el Llano, Vilma Espín, a pocos días de celebrarse el 59 aniversario de la creación de la Federación de Mujeres Cubanas. Tenemos aquí el mismo objetivo que tenemos donde quiera que vamos en Cuba, que es expresar nuestra solidaridad con el pueblo cubano y con el proceso revolucionario allí. También siempre tenemos el objetivo de aprender lo más que podemos de la realidad cubana, de la historia cubana, para que podamos transmitir esa realidad a nuestras comunidades allá. Yo soy veterana de la brigada. Yo vine aquí al Segundo Frente en 1976. Nada de esto estaba aquí. Entonces me parece bien pensado y muy bello todo lo que han hecho aquí con el museo y lo demás. Otra vez me siento bien comprometida de regresar a los Estados Unidos y tratar de terminar con el bloqueo y con lo que está haciendo nuestro presidente en este momento contra Cuba, que yo creo que es totalmente injusto. Me da una rabia realmente y un sentido de tristeza porque yo amo mucho al pueblo cubano, a las personas y yo sé que han sufrido bastante. Los integrantes de la brigada tuvieron una experiencia al conocer sobre la historia de este municipio 100% obras de la revolución y fortalecieron los lazos de amistad entre los pueblos de Cuba y el de los Estados Unidos, que representa una vez más la solidaridad entre los pueblos del mundo. Desde Segundo Frente, John Merabreo Macías, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Para Teleturquino.